Ya está con nosotros, Eddie Fleishman, buenas noches. Hola, Maricena, gusto. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo el Perú. El día de hoy FIFA respondió porque tiene una entidad externa y autónoma que evalúa estas denuncias de presuntos arreglos de partidos para obtener beneficios en casas de apuestas. Bueno, revisaron el partido entre Chancas y Atlético Grau. Sobre imágenes les cuento que el partido fue enviado a Sport Radar, esta corporación multinacional con sede en Suiza que recopila y analiza los datos deportivos para casas de apuestas. Revisó las acciones de este partido y no encontró motivo de sospecha alguna por un supuesto amaño del partido. De manera que los dirigentes de Chancas tendrían que aportar elementos de juicio más contundentes que una simple acusación. Pero por otro lado, sí presentó más elementos contundentes Fernando Chappell. A ver, si venimos, la FIFA respondió entonces que no hay nada con el partido de Chancas Grau, pero Fernando Chappell dijo que sí, que sí tiene nombres, que sí hubo arreglos, que sí hubo presidente de clubes, en particular, por ejemplo, de Garcilaso, porque Carmen Retuerto, presidente de CONAR, señaló a propósito de lo que dijo Chappell que una irregularidad se dio en un compromiso entre Deportivo Garcilaso y Unión Comercio en la fecha 18 a fines del 2023. Dijo Chappell, Comercio tiene mucho que explicar, fue con un equipo de Cusco, tengo los audios. En el último partido que jugaban, Garcilaso peleaba por ir a la Sudamericana. Un dirigente de Garcilaso, dijo Chappell, le dio 10 mil soles al árbitro. Tengo la entrega de dinero, tengo el voucher, los WhatsApp, suéltalos. Fernando Chappell, pero también dijo, tengo en mi poder otro audio de Unión Comercio donde arregla con el árbitro, por todos lados, o por resultado A o por resultado B, los árbitros arreglan y según el resultado agarran de los dos lados y devuelven cuando el resultado no se dio. Tenemos un video, dijo Fernando Chappell, donde entran personas armadas en Cusco al partido, le habían dado dinero al árbitro asistente un día antes. Se fueron a una discoteca con prostitutas, con licor, todo lo pagó el club que jugaba el partido. Esa es la calidad de árbitros profesionales que tenemos. Regresan con el dinero y el carro los escolta para asegurarse que no les pase nada. Todo lo reveló Fernando Chappell, ex árbitro FIFA de la década de los noventas. Bueno, y ante ello, Carmen Retuerto, presidente de CONAR, ha dicho que cuando se reanude el torneo de Liga 1 en la fecha 9, este torneo ya ha desnaturalizado este fútbol peruano con infección generalizada, con septicemia, bueno, va a pedir que se hagan público los audios del VAR. Hoy lo ha dicho, que una de las medidas que se va a tomar para reducir la posibilidad de arreglos de partidos, es increíble, es que se hagan públicos los audios que se manejen en el VAR. Lo dijo la señora Retuerto, en el 2021 hubo casos de corrupción y se actuó. En la CONAR se toma decisiones cuando hay irregularidades y cuando se lo permite la federación, señora Retuerto, porque en la CONAR de Manuel Garay, la federación le enmendó la plana y no mandó a que desciendan de categoría 6 árbitros que la CONAR solicitó y sugirió que fueran desaforados. Veamos el caso de Miguel Santibáñez, árbitro también sancionado por arreglo de partidos. Varios lo recuerdan aún con su bigotito de charro. Hablamos del ex árbitro FIFA, Miguel Santibáñez, que estuvo involucrado en un tema de soborno durante las semifinales de la Liga 2 de la temporada 2020. La misma Carmen Retuerto, presidenta de la CONAR, confirmó que este juez fue separado del sistema arbitral por comprobarse que estuvo arreglado para favorecer a Alianza Atlético en el duelo con Chavelines. Si navegamos en el tiempo, Santibáñez tuvo a su cargo varios partidos importantes donde destacan el desempate de la final del 2014 entre Juan Aurich y Sporting Cristal, la semifinal de vuelta del playoff 2019, cuando empataron 1 a 1 Alianza Lima y Sporting Cristal con posterior clasificación de los íntimos a la última cita donde perdieron con mi nacional y la semifinal del 2016, que se fue a penales entre los cerveceros y Deportivo Municipal. Su último clásico fue en el 2020, cuando Universitario ganó 2 a 0 Alianza Lima en el Monumental. Este partido se dio justo antes de la pandemia y meses después vino el escandaloso juego donde le dio una mano a la Alianza Atlético del Ander Alemán. Muy bien, si eres de los que dice, mejor después, no gracias, paso. Entonces este mensaje es para ti, te retamos a probar cosas nuevas y dejarte sorprender. Así como lo escuchas, atrévete a refrescarte con el delicioso sabor de Vic Cola, porque lo bueno empieza cuando decides probar. Destapa una Vic Cola porque no sabes lo que te pierdes. Nos vamos con Pedro Galese. Declaraciones del arquero que podría ser capitán si no juega Paolo Guerrero, pero a Fossati no le gusta que los arqueros sean capitanes. Veamos luego de escuchar a Galese a quién sugerimos como posible capitán de la selección. Pero creo que la selección tiene muchos líderes. Hay compañeros que tienen más de 100 partidos, más de 80 partidos. Y son jugadores que ayudan mucho al grupo. Entonces yo creo que cualquiera podría ser capitán. No me molesta no tenerla. Siempre la selección va a estar primero que cualquier jugador. La idea está clara, se quiere dar vuelta a los malos resultados que hemos tenido, que no nos ha pasado, que no nos ha ido bien. Tenemos dos puntos en la eliminatoria y eso lo queremos dar vuelta. Se está entregando, de parte del comando técnico, se está entregando al 100% en la selección. Y de parte de los jugadores también queremos eso. Sabemos que es duro, sabemos que la eliminatoria, cada partido es una final. Pero yo confío bastante en mis compañeros, confío en este grupo, confío que vamos a dar vuelta, que vamos a comenzar a sumar puntos. Si me dices que hay un por ciento para ir al mundial, yo me agarro ese 1%. Hay varios que podrían ser capitanes de la selección. Uno de ellos es Aldo Corzo, que goza de la confianza de Fosati y la experiencia la tiene. Otro puede ser Yotun, pero uno está en la nómina por lesión. Tapia tampoco por lesión. ¿Quién pensamos que si no juega Paolo Guerrero, que creemos que no debe arrancar, podría ser Iagnuca La Padula, el más competitivo, el que tiene mayor visión de superación, el probablemente mayor entrega de muestres. Después de romperse la cara, romperse la nariz, sigue siempre, la busca, siempre ha sido capitán en Cagliari. Tiene un liderazgo positivo, que es lo que necesita la selección nacional. Vuelta de página, hablemos de la U, Christopher Olivares se quiere ir. Llegó a Universitario como una alternativa, alcanzó a jugar ante Manucci, y ello le impide moverse hasta el final de la apertura, pero Christopher Olivares no está contento en el equipo que dirige Bustos. Siente que no tiene oportunidades, que no tiene alternativas, que le faltan minutos, y por lo tanto para él, clausura, al parecer estaría buscando cambiar de camiseta. Muy bien, y ahora que se viene la Copa Libertadores con Universitario de Alianza como únicos participantes, porque Melgar y Cristal fueron eliminados por los equipos bolivianos, veamos cuál fue la última participación destacada de Cremas e Íntimos en el torneo continental de clubes. Al amarse la cara, los compadres vuelven a competir a la par en la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que no ocurría desde el 2010, cuando ambos equipos lograron no solo hacer una digna campaña avanzando hasta octavos de final, también fueron una verdadera piedra en el zapato para equipos fuertes de América como la U de Chile y Sao Paulo. Alianza Lima tuvo un final de escándalo en Santiago, una apretada de Gerardo Peluso hizo que la terna arbitral no anule un gol en offside, y de esta manera la bulla sacó de camino a la blanqueazul en una campaña histórica, donde destacó el triunfo por 4-1 ante el vigente campeón Estudiantes de la Plata en la caldera de Matute. Por el lado de los Cremas, el equipo de Juan Reynoso pasó a octavos de final y llevó al Sao Paulo de Rogerio Zenia a la tanda de penales. Incluso Luis Jontov pudo atajarle un tiro al portero que más goles hizo profesionales en el mítico Borumbí. Al final, el tricolor se impuso desde los 12 pasos y avanzó en la Copa, más feliz de los últimos 30 años para los compadres. Hoy, 14 años después, Alianza Lima y la U tendrán la responsabilidad de lavar la cara del fútbol peruano. Estamos en el sótano. Hay pocas esperanzas, pero en ellos está poder hacer un torneo digno, a pesar de enfrentarse en el debut a los campeones vigentes de la Libertadores y la Sudamericana. Bueno, la Ui Alianza, no sabemos si están listos para disfrutar de la Copa Libertadores, debería ser así, pero en todo caso, ustedes sí están listos para vivir una experiencia única. Les cuento que Agua Cielo tiene una promoción que te lleva de viaje para conocer sus destinos naturales, Islas Galápagos, Machu Picchu y ahora Tikal en Guatemala. Para participar, pide tu cielo de siempre, la de la tapa azul. Escribe al WhatsApp 914-813-760. Sigue los pasos del concurso y entra al sorteo para ganar uno de los 12 paquetes dobles a estos maravillosos destinos. Corre y participa de más. Podrás ganar premios instantáneos. Agua Cielo, eleva tu vida. Hablemos de los Olímpicos. París 2024. El Comité Olímpico Internacional ha vetado a Rusia y a Bielorrusia del desfile inaugural de los Juegos Olímpicos, que será el 26 de julio. No será como otras ediciones. En lugar del desfile normal, dentro de un estadio, los ciudadanos podrán ver a miles de deportistas de todo el mundo viajar a bordo de embarcaciones por el río Sena durante varios kilómetros en dirección hacia la Torre Eiffel, epicentro de la fiesta. El Comité Olímpico Internacional señaló que los deportistas de Rusia y Bielorrusia autorizados a competir en los Juegos Olímpicos en calidad de neutrales solamente podrán vivir el acontecimiento observándolo desde las proximidades del río. Todavía hay alguna sanción del mundo del deporte contra deportistas rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania. Siete y cincuenta y cinco o'clock. Queda con ustedes, Augusto y Maricel. Gracias por hoy. Hasta mañana. Chao. Nos reencontramos mañana en la edición central y también nos vemos en la edición mediodía. Muchas gracias por su sintonía. Quédense en compañía de Milagros. La entrevista.